¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Justo ahora se cortó la luz. ¿Y Emma que no viene más? ¿Nos estará haciendo una broma? No sé, la voy a llamar. ¿De dónde sacaste este collar? Este collar está maldito. Tienes que quemarlo antes del amanecer. ¿Qué pasó con nuestra amiga? Su amiga ya no está entre nosotros. Ahí está. Ahí está. Voy por ti. ¡Suscríbete al canal!